Un día frío de otoño, llegaba un parco al incierto. Ahí, ahí venía mi abuelo, era pobre su equipar, un acordeón de teñido y una mudita de ropa. Se hicieron duras sus manos apretando aquel arado, abriendo surcos y surcos bajo ese sol despiadado. Y fue creciendo ese campo tan basado hasta el ocaso, y florecieron las viñas con su bendito trabajo. Hoy, con su cuerpo se encorvaló, y sus manos, sus manos no trabajan, y fuma y fuma su pipa en su chichita de pan. Abuelo, abuelo rico, mi abuelo, cómo no hemos de cantarte, si has dado tanto a mi tierra desde el día en que llegaste. No me ha tomado tanto a mi tierra, no me ha tomado tanto a mi tierra, Una botella de vino, un sueldo y alcohol a mi abuelo, para embolsar el camino, por favor partir de mi pueblo. Mi madre me quedó llorando, agitando sus pañuelos, y yo me fui caminando, con mi bagaje de sueño. Botecita de vino, que me pide al abuelo, han pasado los años, botecita en el techo. Botecita de vino, como extraño a mi pueblo, brindaré yo contigo, si algún día yo vuelvo. Lo que habrá sido de mi mano, lo que habrá sido de la abuela, ha pasado tanto tiempo, y yo, y yo, si no avise a ver. Botecita de vino, que me pide al abuelo, que me pide al abuelo, que me pide al abuelo, que me pide al abuelo. Botecita de vino, como extraño a mi pueblo, brindaré yo contigo, si algún día yo vuelvo. ¡Protegida de pino!